Y mientras tanto, mientras encontramos quien nos dé una respuesta, el sufrimiento de la gente, ¿no? El sufrimiento de la gente. Ayer habló el vecino, la vecina de Lanús, sigue tratando de encontrar una solución. Y entre los que hablaban, hablaban los chicos, los compañeritos de Morena. Entre ellos, obviamente, este relato descarnado de una criatura llorando, nos conmovió todo. ¿Pasaba esto? No queremos respuesta, no queremos tener miedo de salir y estar. No queremos eso. Por pasar una moto tenemos que tener miedo hasta la casa. Tenemos que estar así mirando. ¡No nos dan respuesta! ¡Por favor, una nena de 11 años! ¡No! ¡Le dé la cuenta! Mirá qué testimonio, mirá qué testimonio. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Qué sé yo? No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza después de escuchar a una criaturita así. No sé, no entiendo, no puedo comprender cómo no... No le damos el valor que tiene. Insisto, esto es mucho peor que la pandemia del COVID. mucho peor en pocas palabras esta criatura te pintó lo que nos está pasando es una foto social absolutamente claro de lo que está ocurriendo Marta es la mamá de este chiquito Marta, nos escuchás Raúl y Gustavo, te saludas, buen día Sí, soy la mamá de Elian Me imagino qué difícil, porque pobrecito me imagino que debe seguir traumatizado, no sé si lo mandaste bien a la escuela No, no le iba a mandar, él está un poco mejor ya, porque es un chico que le entiende le vamos hablando él es eso que mi hijo dijo nosotros lo estamos criando con miedo esa es la bronca mía la impotencia mía ahora están, ¿entendés? ahora están porque hay cámaras, hay radio hay todo, pero cuando ustedes se van a las maestras le siguen robando a los chicos le siguen robando a los que vamos a trabajar nos siguen robando ¿entendés? es, ahora se terminó ahora ayer es la indignación más grande que tuve ayer cuando falleció la nena fuimos a la comisaría a las 2 de la tarde que nos nos fuimos todas las mamás yo fui sola veo enfrente de mi casa cuatro patrulleros nuevos nuevos si supuestamente no tenías patrulleros no, pero ahora no tenés gente ¿entendés? te lavas las manos se lavan las manos o sea todos los políticos ¿eh? presidente gobernador intendente cada vez Marta, mirá yo que recorro permanentemente todo el conurbano te voy a explicar un poquito más lo que está pasando porque ya lo he visto o sea, cuando pasan estos casos en algún punto del conurbano desde otro punto del conurbano mandan esas unidades ¿no? para hacer ruido para para es humo básicamente como decimos en el barrio mira, ahora nos estamos yendo para el colegio ¿no sabés lo de policía que hay? claro ¿no sabés? ¿por qué? porque están las cámaras ¿entendés? ese es el tema acá como acabo de decir no se ponen en el lugar del otro ellos los políticos sea quien sea los punteros políticos todos tienen un sueldo todos los meses ¿entendés? vos como sociedad vas te matás por dos mangos trabajando para darle de comer darle salud darle todo a tu hijo ellos no les importa ellos les importa cuando hay voto ¿entendés? es solamente eso les importa ¿entendés? nosotros somos los que pagamos los sueldos de ellos no son ellos porque supuestamente en todos los trabajos pagas derecho de piso bueno que los políticos empiecen a pagar derecho de piso ¿entendés? que hagan las cosas que tengan que hacer no que después dentro de tres meses digan ay no fulanito robó tanta ahorita a mí no llego a robar en mi trabajo cinco mil pesos me voy preso entonces los políticos tienen que ir preso sea quien sea tiene que robar cabeza ¿entendés? pero no haciendo cartel con la muerte de una nena porque acá ahora hay política se metieron en la política ¿entendés? acá estamos la NUS estamos solos se tiran la pelota uno a otro en la NUS estamos solos y sea la NUS Esteban Echeverría porque tengo familias en Esteban Echeverría a mis sobrinos le han robado le sacaron la bicicleta no podés tener una bicicleta esas de ahora que se usan no sé qué marca porque te lo roban han entrado a los bomberos a robar la bicicleta a los bomberos Marta o sea ya llegamos por eso pero por eso te digo ¿entendés? es tierra de nadie ¿sabes por qué? porque nadie se pone en el lugar del otro Marta me quedaba pensando eso me quedaba un ratito pensando en lo que dijiste al principio que estás criando o están criando a los chicos con el miedo lo difícil que debe ser cada mañana también despedirse o llevarlo y a partir de lo que ha pasado con Morena el terror y la angustia que debe generar de ahora en más ¿no? y con el temor a que esto no cambie sobre todo ¿sabes por qué? yo estoy ahora hablando y mostrando todo esto ¿sabes por qué? porque estoy indignada ya hace rato indignada cuando le pegaron a la ceño indignada como le quedó el ojo indignada que ahora esté con psiquiatra con pastillas ¿por qué? ¿entendés? ¿por qué tiene que estar con pastillas? ella tenía que estar con los chicos la nena hoy tenía que estar en el colegio esto ya se venía diciendo esto ya lo habíamos pedido para que vengan la policía no necesitamos que estén parados ahí ¿para qué? si vos lo que necesitamos es que esté todo el barrio no ahora no me sirve la policía porque ahora los chorros de mierda hijos de remil puta ahora lo peor es que después piden asilo piden de todo no no sirve un chorro que mató no sirve para la sociedad lo siento tengo y ustedes ayer lo voy a seguir pensando igual me lo contaban todos ¿no? los vecinos no es a ver que vino un chorrito de otro lado y no lo conoce nadie a estos lo conocen todos y ya robaron mil veces pero no solamente ellos no solamente ellos hay muchos de ellos muchos más pero ¿qué pasa? yo los conozco y yo hablo con algunos pero yo no sé si fulanito es chorro ¿por qué me vienen a prender fuego a mi casa? la policía viene y dice no yo voy y le digo allá venden droga ¿entendés? ¿qué hace la policía? bueno y se fijan ¿sabes quién te hizo? fulanito 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 te mando al frente entonces ¿qué es lo que está haciendo mal? además hay policías que quieren hacer bien las cosas no le podés vienen atrapan a un chorro ¿no? lo sacan al momento a las dos horas salió el chorro por hurto porque no pueden estar mucho tiempo la policía a las dos de la tarde se tenía que ir pero porque agarró al chorro se queda hasta las ocho de la noche ¿entendés? haciendo papelerío pero el chorro ya estaba afuera cambien las leyes hagan algo Marta gustaría preguntarte si tenés esperanza yo calculo que no pero ¿sabes por qué te pregunto eso? porque yo no vivo la verdad y tengo que agradecer a Dios yo no vivo lo que están viviendo ustedes entonces no puedo plantear ni la solución no puedo plantear tampoco de qué manera vivir esta situación pero sí tengo ganas de preguntarte si de alguna manera más allá de todo esto lo que ocurre tenés esperanza vos que estás ahí vos tenés a dos cuadras todo esto que estás describiendo ¿tenés esperanzas? yo tengo esperanza hace 27 años que vine de mi país soy paraguaya amo la Argentina hijos argentinos marido argentino sobrinos argentinos amigas argentinas ¿entendés? amo la Argentina quiero algo mejor para mis hijos ¿entendés? amo la NUS amo pero odio a los políticos en estos momentos los odio a todos no me interesa qué política sean pelense ellos se pelean porque fulano no porque dale no porque provincial que y esto de la intendencia porque no di háganme a culpa y digan sí nos equivocamos tenemos nosotros tenemos la culpa que una nena esté muerta digan háganme a culpa ¿entendés? que hagan algo pero que hagan no que vengan ahora que están las pasas y que que necesitan votos no me interesa a mí eso que hagan media culpa y digan sí tenemos culpa ¿entendés? sí tenemos la culpa que ellos estén ¿por qué? los jueces todos los jueces todos porque no podés dejar a un juez porque yo lo sé y porque así como yo lo sé la policía lo sabe la justicia lo sabe vos le das unos pesos a un juez y te largó un chorro ¿entendés? no puede ser eso vos das sean lucas los chorros no sé de mierda sacan sean lucas y te están ya al ratito a vos te robaron y él ya está afuera y al otro día ya está robando de vuelta Marta te mando un abrazo te mandamos un abrazo grande te entendemos discúlpanme sos la voz de tanta gente de tanta gente que está así desesperada y que necesita una solución sí necesitamos solución para todos para la ANU para la Argentina en sí necesitamos solución gracias Marta un beso a Leán también gracias muchas gracias un abrazo grande Marta un abrazo grande vos fijate ¿no? con qué claridad el vecino la vecina ¿qué editorial se puede describir? nada no se puede decir nada pero vos fijate vos tenés como en todos lados y ayer lo noté hay mucha militancia ¿no? entonces que aprovecha y levanta acá vos la escuchás a Martita que te dice no importa nada quién está en el poder y me pasa a mí en Lanús y si me mudo a Ramos o me mudo a José León Suárez o a General Rodríguez o a Guernica o a Citibel o a La Plata o a donde quieras voy a vivir la misma situación esto no es una cuestión de frontera de municipalidad no sirve como te lo dice Martita tan claramente no me sirve que hoy ante el problema que está atravesando Lanús el Ministerio de Seguridad bonaerense diga bueno agarrá los 15 o 20 patrulleros de La Plata y llévalos a Lanús y que estén haciendo humo por Lanús porque dejás sin seguridad La Plata que ya tiene un millón de kilómetros digo La Plata no sé si la plata pero de algún lado lo sacaron seguro seguro entonces desvestís un santo para vestir al otro y después volvés a desvestir a este para vestir a este y así así está fondo del mar esto es el fondo del mar yo quiero quiero cerrar no por amarillismo ni mucho menos te juro por Dios quiero cerrar nuevamente escuchando Elian arrancamos esta nota con su mamá y quiero cerrarla de nuevo con él porque él es protagonista claro de esta foto social que estamos viviendo sin duda a veces hace falta que una criaturita te ayude a entender y a tomar conciencia claro que sí claro que sí te diga a los gritos qué es lo que está pasando y qué necesita para crecer en un país medianamente lógico medianamente lógico porque el trauma que se lleva Elian y todos los compañeritos lo va a cargar por siempre por lo menos se pueden articular ciertas situaciones para garantizarle a Elian que va a tener un futuro mucho mejor por eso quiero cerrar nuevamente con él porque me parece que no hay mejor como decís vos Raulito querido no hay mejor editorial que la palabra descarnada de esta criaturita respuesta queremos respuesta no queremos tener miedo de salir y estar no queremos eso por pasar una moto tenemos que tener miedo hasta la casa tenemos que estar así mirando no nos dan respuesta por favor una nena de 11 años de 11 años mirá que testimonio mirá que testimonio nada más que agregar por favor Gracias.